Música Nuevo vídeo de la Ruta 66 Continuamos en amarillo, nos hemos desplazado hasta el Cadillac Ranch para ver estos Cadillacs pintados con graffiti Es una obra de arte Una de las cosas típicas de aquí es hacer un... ¿Cuál es tu nombre? con un Sprite Puedes venir con el Sprite comprado de un Walmart o intentar buscar alguno que se hayan dejado medio lleno como este Música 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 Pues nos encontramos ahora mismo justo en la mitad de la Ruta 66 Como veis aquí hay una línea que marca el midpoint Y ahora seguimos hacia Los Angeles Música 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 Nos encontramos ahora en el pueblo de Tutunkari Un pueblo en el que se ven un montón de letreros de la Ruta 66 Una pena que no estemos de noche porque esta calle tiene que ser espectacular De momento vamos a ver este tipi Música Música En Nuevo México hay bastantes moteles curiosos típicos de la Ruta 66 como este Blue Swallow Motel en Tucumcari Es un pueblo al que tenéis que venir Música 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 Pegarnos un buen baño en el Blue Lagoon Que está yo creo que como a cero grados Bueno cero no que estaría congelado pero a un grado si puede estar Vamos a probarla a ver Música 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 Acabamos de llegar a nuestra ciudad de destino a Santa Fe Es una ciudad que construyeron que iniciaron los españoles Y como podéis ver todos estos edificios de adobe Evidentemente no son originales pero dan un ambiente muy mexicano Música La iglesia de San Miguel es la iglesia de San Miguel Es uno de los mayores reclamos turísticos de Santa Fe ¿Por qué? Escuchad bien, estad atentos Resulta que es la primera construcción de iglesia que se hizo en todo Estados Unidos Música 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 Bueno y desde esta bonita ciudad, desde Santa Fe Despedimos el vídeo de hoy Súper recomendable una visita aquí cuando estéis haciendo la ruta 66 No os la acertáis Música 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 Música